Uno de los temas que mejor se conocen en la prehistoria es el poblamiento del continente europeo. El hecho de que el inicio del estudio de la prehistoria se diera en Europa ha hecho que se hayan acumulado montones, montañas de datos. ¿Quién lo protagonizó? ¿Qué rutas se utilizaron? ¿En qué momento? ¿Realmente lo tenemos claro? Pues no. Es raro, ¿verdad? Esto es prehistoriador. ¡Empezamos! En los años 90 del siglo pasado, las teorías iban encaminadas básicamente por tres sitios. La primera de ellas era la denominada hipótesis de la Europa joven. Roebroix y Korchofen defendían que el poblamiento del continente europeo había sido bastante tardío, alrededor del medio millón de años. Bueno, incluso contradecían datos empíricos que ya había en aquel momento, en los años 90. En segundo lugar estaba la teoría de la Europa madura. Esta teoría de la Europa madura se sustentaba básicamente por yacimientos en los que se había hallado manufactura humana, sobre todo en zonas fluviales, en zonas de río. Concretamente, uno muy famoso, bueno, en Bayonet, Rocaprún, en Francia. Esta hipótesis se constató en el año 1999. Por aquel entonces, los descubrimientos hechos en la Grandolina, en el yacimiento de Atapuerca, acabaron de corroborar esta hipótesis, o sea, le hicieron teoría. ¿Y cómo se hizo teoría? Pues básicamente con el descubrimiento de un nuevo hominino del paleolítico medio. Y finalmente tenemos la tercera hipótesis, que habla, podemos poner el titular, de la hipótesis de la Europa vieja. Esta hipótesis, en el momento que se formuló, en los años 90, estaba algo difusa, porque ¿qué pasaba? Que los descubrimientos del yacimiento de Orce no habían sido contrastados suficientemente, como lo están ahora. Las dataciones están perfectamente contrastadas. En aquel momento había bastantes dudas. Y finalmente el yacimiento de Dumanisi acabó de darle el fundamento que necesitaba la teoría. Bien, como os expliqué en el capítulo de la lítica, a menudo se ha relacionado un tipo de pobladores con un modo de fabricación. Estos pobladores o estas especies, además, se suceden en el tiempo. Pues bien, hoy día sabemos que no es así. Diferentes formas líticas pueden solaparse. De hecho, estamos hablando del paso del modo 1 al modo 2. No es nada difícil, no es nada raro que se solapen cronológicamente. Que encontremos herramientas del modo 1 que son contemporáneas con herramientas del modo 2 y que no son antecesoras. Esto desmonta la idea que se tenía de dos oleadas sucesivas de migraciones de poblaciones en la prehistoria, en el paleolítico inferior y en el paleolítico medio. Estas dos oleadas, claro, se definían básicamente por la lítica. Se pensaba que la lítica que se hallaba de modo 1 correspondía a esa primera oleada y la lítica que se hallaba de modo 2 correspondía a esa segunda oleada. Pero, bueno, hoy día sabemos que no es así. Hoy en día, la secuencia que nos escriben los expertos sería más o menos así. Una primera entrada temprana de pobladores alrededor del millón 400.000 años, 1.300.000 años, corroborada por los yacimientos de Barranco León y Fuente Nueva en Orce y de la Sima del Elefante en Atapuerca, en Burgos. Posteriormente hay una segunda oleada sobre 1.000.000 años, 900.000 años. Esta segunda oleada está asociada con el yacimiento que os he explicado antes de la Grandolina en Atapuerca y además está asociada con una especie de homínino concreto, que es el homo antecesor. Bien, a estas dos oleadas se las asocia con lítica del modo 1, con este tipo de lítica que os expliqué ya, más simple y que en principio debía ser la más primitiva. Pero bueno, vemos que en esta segunda oleada no tan primitiva también existe este tipo de lítica. Con lo que respecta a los utilizadores del modo 2, estos utilizadores del modo 2 también los han clasificado en dos oleadas. La primera, tenemos ejemplos en yacimientos como el barranc de la Boella, en Tarragona, el yacimiento de Notarichirico, en Italia, y el yacimiento de la Moira, en Francia. Y finalmente hay una expansión por toda Europa ya, del modo 2, del modo acheliense, que está, bueno, como he dicho, se extiende por toda Europa y que está relacionada con el homo heidelbergensis. Este tipo 2, del homo heidelbergensis, tiene un grado más de refinamiento que el que os he comentado, modo 2, encontrado en la Boella, en Italia, en Francia. Es mucho más refinado. Con esto que conocemos, de estos cuatro momentos de industria lítica, un momento muy primitivo de industria modo 1, un momento primitivo de acheliense más burdo, por decirlo así, solapado con un segundo momento de modo 1, y que al final, por extensión de homo heidelbergensis, acaba en un modo 2 acheliense muy refinado, bueno, autores como Antonio Rosas han expuesto, han planteado tres escenarios, básicamente. El primero sería un escenario de incursiones de pequeñas poblaciones en el continente europeo. Bueno, incursiones por curiosidad, por, en este momento, hablamos de seres que tienen un cierto grado de encefalización, y que, como homo erectus, en su momento, no solo el cambio climático o el seguir a sus presas, etc., los llevaba a meterse en nuevos territorios, sino que también tenían un cierto grado de curiosidad por su medio. Pero, esta sucesión de incursiones en el territorio europeo, por decirlo así, Antonio Rosas cree que no tienen continuidad, no tienen una continuidad, son pequeñas incursiones, pero que, bueno, cuando estos individuos acaban muriendo, pues, en fin, no parece que haya un asentamiento perdurable en el tiempo de estas comunidades. El segundo escenario que se puede plantear, dadas los datos empíricos que tenemos y los restos materiales que se han hallado, es que, bueno, que sí ha habido una continuidad en el poblamiento europeo desde la primera llegada. Y, finalmente, lo que propone Antonio Rosas es un tercer escenario en el cual hubo poblamientos discontinuos con hibridaciones entre los sucesivos pobladores. Bueno, sea como fuere, lo que está claro es que no es nada fácil explicar este solapamiento que hay entre el modo 1 y el modo 2. Claro, esto tumba mucho una visión histórico-cultural del poblamiento de Europa. Es muy difícil, desde el punto de vista histórico-cultural, decir que, con este solapamiento temporal que hay, decir que unos que fabricaban modo 1 eran una especie y otros eran de otra. Es muy complicado desde ese punto de vista abordarlo. Esta variabilidad puede corresponder o corresponde seguramente a un proceso complejísimo de poblamiento del continente. Que hoy en día, con los datos que tenemos y con lo que sabemos y las hipótesis que hay, yo creo que está un poco lejos todavía de ser desentrañado el entuerto. en breve, claro, más adelante ya veremos de aquí unos años, quizá de aquí una década, todo esto esté mucho más claro. En fin. Bueno, una vez que sabemos más o menos cuál es la secuencia que siguió el poblamiento de Europa, la tendencia en el conocimiento que hay ahora, lo que se crea y lo que se piensa ahora, cómo sucedió más o menos, con los datos que se tienen, otro de los temas importantes es por dónde se realizó este poblamiento, qué rutas siguieron los homínidos que llegaron hasta Europa. Bien, está claro que el corredor de Palestina, ya lo hemos comentado en algún vídeo anterior, está contrastadísimo que fue una de las rutas que se utilizó. La otra ruta, hay otras, una hipótesis que lleva circulando muchos años, que se está corroborando cada vez más, es la del poblamiento a través del estrecho de Gibraltar. Bien, antes de la corroboración total de las dataciones de Orce, esta teoría se desechó bastante vilmente, porque, bueno, como no había esos restos que se habían hallado, que se suponían muy antiguos, no estaban bien datados, al final se desechó esta teoría, pero, con la corroboración finalmente de estas dataciones, que son correctas, son exactas, hoy sabemos, bueno, podemos intuir que quizá también hubo un poblamiento temprano a través del estrecho de Gibraltar. el hallazgo en Marruecos y Argelia de industria chelense de modos de alrededor de 1,2 a un millón de años, los hallazgos en el sur de la península ibérica, también con industria chelense alrededor de 900.000 años, además, asociados a otros animales autóctonos de África, como pueden ser, bueno, un género de babuino en concreto que se ha hallado en un yacimiento de Murcia. Todo esto da fundamento suficiente para pensar que en periodos fríos, cuando, bueno, cuando la distancia en el estrecho de Gibraltar que estaba cubierta de agua era menor, pues, se pudo realizar esa travesía, ¿no? De hecho, tenemos otros ejemplos como la isla de Flores que comentamos con el vídeo de Morectus en los que ya se han atravesado masas de agua en momentos en los que ha habido un retroceso de estas. Y también os he comentado, bueno, que no solo la caza, no solo el cambio climático, también la curiosidad, fueron factores que pudieron determinar la salida de los movimientos migratorios de estos homíninos fuera de África. pero también hay un componente importante que puede ser la presión que se recibió de diferentes especies de homíninos unos con otros a través de la tecnología. La aparición del modo HLENSE2, del modo 2, también llamado HLENSE, pudo suponer una presión en las poblaciones que utilizaban el modo 1 y que no adoptaron ese modo 2. Verse desplazadas o al revés, verse desplazadas por una serie de individuos que tienen una tecnología mejor que les hace aprovechar mejor los recursos que tienen a su alcance. Pudo hacer que estas poblaciones se vieran forzadas, se vieran obligadas a ocupar otros territorios en los que no había poblaciones homininas. Hay equipos investigadores que defienden esta teoría bastante, aunque sabemos que la salida de África fue alrededor de los 2 millones de años y la diversidad en la fabricación de herramientas líticas no se dio fuera de África hasta el millón y medio de años, no se han encontrado yacimientos anteriores, pero ellos confían en que en llegar al momento se encontrarán y se corroborará esta hipótesis que ellos llaman Autotáfrica a través de la presión tecnológica, por decirlo así. En fin, como veis, sigue habiendo muchas dudas sobre el poblamiento de Europa. En próximos vídeos seguiremos hablando de otros temas. Yo creo que ya centraremos más la atención en la prehistoria europea. Hablaremos de nuevas especies, antecesor, heidelbergensis, neandertal, etc. Os va a gustar. Nos vemos en próximos vídeos de prehistoriato. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!